Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy vamos a intentar completar el pase de batalla, aunque no lo creo que lo consiga, pero como me apetece jugar, hacer algunas misiones, ya tengo excusa, vamos a jugar unas cuantas partidas, vamos a intentar hacer misiones para intentar conseguir todo el pase, es bastante complicado porque son tres niveles, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en primer lugar hay una misión que dice que capturemos dos banderas, así que me voy a ir a capturar la bandera, que parece muy fácil, pero no lo es, y encima hay otras misiones que me dicen que quede en primera posición, entonces, yo pienso una cosa, si capturamos banderas y quedo en primera posición el equipo, ganamos, ¿no? Es decir, no funciona así, yo me lo estoy inventando, pero igual, bueno, perfecto, esto es maravilloso, ajá, bien, vale chicos, primera banderita, atento, bueno va, primera bandera capturada, pero primera, persona que me revienta, venga va, pues nada chicos, viene nuestra base a intentar matarlo, o sea, va a ser complicado, porque la gente mete hostias buenas, eh, perfecto, vale, pues nada chicos, eh, también, claro, el objetivo sería ganar la partida, porque si la partida no la ganamos, Dios santo, tío, porque me tiene que tocar gente que sabe jugar muchísimo en cada nivel, tío, porque no puede tocarme mierda de gente, eh, AFK, alguna, a dir a la gente, Enrique, porque eso no puede ser, perdona, pero casi siempre que juego fuera de cámaras, me toca esa gente, eh, o sea, cuidado, o sea, tú es que, eh, eh, la gente habla en plan, opina, pero te recuerdo que me toco, me, esa gente me toca a mí fuera de cámaras, eh, o sea, yo cuando he jugado fuera de cámaras para hacer esta misión, porque esta misión la intenté hacer hace tiempo, ¿vale? Eh, fuera de cámaras, porque no quería hacer ningún vídeo para hacer eso, ¿no? A mí me tocaba gente que no se conectaba hasta la mitad de la partida, o sea, ganamos una partida 11 a 0, porque no entraba gente, y la otra la ganamos 5 a 0 también, o 5 a 1, porque la gente no hacía nada, o sea, y no me van a eso, o sea, por eso digo que no me puede tocar, tío, ahora justo en día estoy grabando esa gente, tío, pues no, no puede tocar, se puede tocar gente de clanes, con armas de clanes, que bien, chicos, y perdiendo por muchísimo, eso es lo que puede tocar ahora, así que bueno, me tendré que tirar para atrás y volver a pillar otro mapa, Pero bueno, el caso, chicos, eh, es complicada esta misión, no la voy a conseguir tan fácilmente, porque hay algo raro en la forma de jugar, eh, en la forma de iniciar partida cuando estoy grabando vídeos, no sé por qué, pero algo ocurre, tío, pero bueno, amo darle, amo darle, este mapa es el mejor para mí, para hacer eso, lo único malo es que ahora cuando entré, ah, no, está reiniciado, menos mal, a ver, atentos, atentos, la pregunta es, ¿me van a dejar a mí, no, a mí no me van a dejar la bandera, no, no, en primer lugar, pues no me van a dejar la bandera, es para empezar, y en segundo, vuelve a conectarse gente a tocha, sin parar, tío, pues bueno, no pasa nada, eh, intentaré capturar las dos banderas, este vídeo, chicos, irá de captura de la bandera, o sea, en 2021, eh, vale, perfecto, 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 no, perfecto, o sea, sí, sí, o sea, ¿por qué no ponen a los mejores de Europa de captura de la bandera en este videojuego contra mí siempre que voy a grabar? Yo creo que sería lo mejor para un gameplay, ¿eh, chicos? Para conseguirlo, ahora mentira, es solo una cosa que me está rementizada, no, eso es un inútil, vale, 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 perfecto, pues nada, chicos, yo pensaba que iba a conseguir esta misión, en plan rapidito, no, pero hay gente que está medio inútil de la cabeza, que no, 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 y ahora me atrapo aquí, tío, ¿qué es esto, tío? Alucino, eh, con la gente que nos toca, tío, es que alucino muchísimo, bueno, al menos he completado una misión, que está, hombre, ya, cabezón, vale, chicos, pues nada, hemos completado una misión al menos, eh, eso es algo, es algo, ¿vale? Es porque es una misión de 200 de puntos, tío, pero no, va a ser que no, vale, pues me voy hacia la base del enemigo otra vez, a ver lo que puedo pillar, a ver si me dejan irme con alguna escop, alguna, alguna banderita, tío, al menos, vale, perfecto, matamos aquí a muchísima gente, Vale, este tío es de nuestro equipo, vale, eh, pues nada, chicos, al menos si fuéramos a ganar la partida, ya me conformaría, porque igual con eso consigo otra misión, ¿no, chicos? Estoy aquí en busca de las misiones perdidas, tío, estoy en busca de las misiones, chicos, nada, nada, me ralentiza, me ralentiza, tonto, ¿qué te pasa, cabezón? Dios, qué asco de peña, tío, ah, me equivoco de sitio, ah, vale, tengo la bandera, pero no hay, no hay gente, ajá. Nada, 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 o sea, justo cuando tengo la bandera, que es imposible capturarla, eh, nuestro enemigo ha capturado la bandera y nuestro equipo no la coge, qué bonito, tío. Oye, pues me voy a enfadar, eh, chicos, está guay enfadarse en el modo captura la bandera, eh, mira, en el núcleo este, la banderita. ¿Quién me está disparando mierdas y bombas gravitatorias todo el rato, tío? Que sí, que estamos en dos mil, en dos mil, eh, en dos mil diecinueve, que la gente utilizaba la mierda de las granadas esas. ¿Qué he pensado, macho? Bueno, va, siguiente intento, chicos. Sí, quita, siguiente intento. ¿Me ha pillado? Nada, 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 he durado menos que antes incluso, o sea, el siguiente intento ha sido una mierda. He durado incluso menos. Siguiente intento. ¡Pam! ¡Pam! Nada, 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 aquí no salgo vivo, aquí no salgo vivo. Pero bueno, al menos, chicos, nos estamos riendo. Al menos nos estamos riendo, que es lo importante. Ah, vale, 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 vamos perdiendo, o sea, que no solo no capturan ninguna bandera, sino que encima vamos perdiendo. Vale, vale, nada, sí, sí. O sea, que estoy jugando para nada, es decir, no estoy haciendo ni las misiones de captura la bandera, ni tampoco estoy haciendo la misión de ganar la partida en pre-aposición. Pues nada, chicos, eh, pues, está bien, ¿no? Está bien, tampoco... Era bastante obvio que fuera a ocurrir algo así. ¿Me entendéis? Empate, ¿no? Ah, no, juegas ahí partidos, eh. Pues nada, sigamos jugando. Y ahora, y éramos menos, o sea, qué vergüenza de equipo, éramos más y hemos perdido, tío. Venga, va, pues lo que me refiero, que me ponen con gente, o yo soy... O juego, cuando yo juego solo, tío, siempre gano y cuando grabo partida, pues no gano, tío. Eso es lo que como siempre, o sea, esto ya no lo voy a poder hacer, no hay ningún remedio. Es algo que ocurre y es por arte de magia. Y ya está, chicos, es por arte de magia o vete a saber por qué es. Pero bueno, dejadme vuestras teorías en los comentarios, chicos. Dejadme vuestras teorías en los comentarios, anda. Dejadme la teoría en los comentarios de por qué yo pierdo siempre cuando juego contra gente, en plan, cuando estoy grabando. Y cuando no estoy grabando, como el otro día, ayer, cuando ayer, sí que gano un montón. Nada, dejadme por los comentarios porque sería lo mejor del mundo saberlo. Y así yo por lo menos, pues no me enfado, ¿me entendéis? Bueno, yo intento matarlos, pero esta gente se pone ahí atrincheada, tío. Incluso protegiendo con la vida mierda esa, tío. Pero bueno, a ver, bajemos. Tengo esperanzas de capturar dos banderitas, tío. Tengo esperanzas. A ver, si mi arma funciona... Nada, nada, no funciona. O sea, yo no hago más que matar gente, pero no, 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 no va a ocurrir nada. Es decir... No, encima el tío se tira por el barranco. Nomás que he puesto el jetpack, que si no... ¡Pum! Muerte de este. ¡Pum! Nada, no muere. ¡Ah, este no muere, este no muere! No, 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 este no muere. Y encima me quitan la bandera. Bueno, por lo menos, chicos, nos estáis divirtiendo, ¿no? Un poquito, ¿no? Mirando cómo sufro y tal. Algo es algo, ¿no, chicos? Si fuera un vídeo en plan... Bueno, por lo menos estáis aquí. Mira, igual te os he dejado atrapado. Bueno, qué bonita, las granadas de gravedad en 2021. Por lo menos, chicos, bueno, estáis aquí riendo. Hago algo, tío. Vale, matamos a este. Vamos a tirar una granada de gravedad. No sé lo que estoy haciendo. Perfecto. ¿Quién es el inútil que se ha tirado granadas de gravedad? O balas de gravedad, o vete a saber lo que están tirando. O sea, ¿por qué quién es el inútil, tío? ¿Y por qué están protegiendo tantísimo su puñetera bandera, tío? Es decir, ¿por qué protegen tanto su bandera? Son tontos, tío. ¿Por qué son tontos? No lo sé, tío. ¿Por qué son tontos? Ya no... Es que... ¡Ah! Que hemos perdido por cinco. ¿Pero quién va ganando? ¿Vamos ganando nosotros? Buah, tío. No sé ni lo que estoy haciendo, macho. Qué trágico todo, chicos. Qué trágica es mi vida. No sé ni lo que estoy haciendo. Vale, que alquilo esta bandera. Por favor, por favor, por favor. Tío, ahora me han tenido una granada de esas de mierda. Atentos. Atentos todos. Que tengo la bandera, que tengo la bandera, que tengo la bandera. Vale, 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 vale. Nada, tío. La tengo yo ahora, pero no me la dan, tío. Ay, Dios mío, tío. ¿Podéis matar a la persona que tiene la bandera, tío? Por favor. Nada, tío. Dos veces me ha ocurrido lo mismo. Dos veces que la gente es inútil, tío. Yo tengo la bandera, pero le... Pero no me la... Pero el enemigo la tiene escondida. A ver, te sabes dónde la tiene, que no me la dejan pillar, tío. Por culpa de que la... La... Eso, tío. ¿Qué tal, hombre? Otra, me quedé atascado. ¿Quién me está haciendo que me quede atascado ahí siempre, tío? Chicos, alguien tiene una cosa que hace que te quedes atascado. O sea, ¿cuál de las armas puede conseguir que tú no te puedas mover hacia adelante, tío? O sea, no por gravedad, sino por algo. Ah, la gravedad. La mierda esa de la gravedad, tío. Porque, os lo juro que lo estaba intentando hacer, pero... No me dejan avanzar, tío. No me dejaban, tío. Creo que vamos perdiendo por muchísimo, ¿no? No, tampoco es una cosa que me importa mucho, la verdad. Hombre, pues sí me importa porque en realidad estamos... Si estamos perdiendo 10 y pico, tío. ¿Contra quién estamos jugando, tío? ¿Contra equipos? ¿Contra clanes o algo, macho? Es que no lo puedo entender. ¿Por qué pierdo tanto? A ver, al parecer soy malísimo. Yo lo sé, pero, joder, macho. Un poquito de dejarme pillar una bandera, aunque sea, tío. Pues nada, chicos. Nada, vamos a ver la siguiente partida a ver cómo se ve. Seguramente de cortes para que no veáis todo lo que está pasando, chicos. Para que no estéis aquí mirando para las partidas que pierdo. Aunque está guay porque me estoy enfadando. Pero más o menos... Mira, no hemos capturado ninguna, ¿no? No hemos perdido a otra, ¿no? No, pues nada. Vale. Pues nada, chicos. Hemos jugado dos partidos. Me importa bastante poco porque no estoy ganando ni una. Y nada, aquí estamos. Vamos, 0 y el otro 7 y 5. Qué guay jugar con tanta gente de la buena y nosotros somos una mierda. Qué bonito el matchmaking, tío. Qué orgulloso estoy del matchmaking. Mira, esperando jugadores. Ahora es mi única oportunidad. A ver si esperando jugadores me dejan meter dos... No, ya empiezan a venir los enemigos. ¡Quítate de ahí! ¿Qué me la he quitado? ¿Dónde era? Joder, tío. Ni esperando jugadores podemos, tío. Estoy hasta los cojones, tío. Y hay un montón de gente, ¿no? Y seguramente se han jugado muchísimo, ¿no? Pero es que ¿sabes lo que me jode? La mierda de las armas de gravedad de mierda, tío. Que algún inútil le ha puesto de moda y la coge todo el mundo otra vez, tío. ¿Alguien o algo ha ocurrido para que la gente coja las armas de gravedad, tío? Y eso jode muchísimo porque te impide no caminar hacia adelante. Eso es lo que más jode, tío. A mí me da igual perder o ganar. Pero lo que no me gusta es que me vacilen, tío. Y eso es lo que me vacilen, tío, la gente. Hace tanto rato cogiendo mierda de armas que hacen que tú te quedes arrascado en el suelo. O no puedas tirar hacia adelante. O hay suelo pegajoso. Es posiblemente la moda del subnormalismo, básicamente. Y eso es lo que no me gusta a mí, tío. Pero bueno. Pues ahora que aguantas un poquito. Tampoco vamos a morirnos mucho, tío. Ahora aguantas. A ver. Por aquí. Ojalá. Nada, es por aquí. Siempre me equivoco del lugar, tío. Es por aquí. Nada. Una espada de mierda me mata la primera. Me voy, chicos. Pues nada, chicos. Simplemente he intentado jugar partidas. Ninguna ha salido bien porque el juego tiene un matchmaking de mierda. Siempre te ponen contra gente equivocada. O gente que es mejor que tú. Hemos capturado esto de aquí y esto de aquí. Hemos subido de nivel. Perfecto. Pero me falta todavía, pues, muchos más niveles. Tío, me falta. Captura la bandera. Ah, vale. Mata con categorías pesadas. Vale. Me falta una. Elimina mascotas. Juega partidos. Toma el primer puesto superior. Claro que sí. Con especiales en captura la bandera. O sea, hay que matar a gente. Vale, pues, todo esto lo puedo intentar conseguir. Pero es complicado, chicos, ganarlo. De todas formas, fijaos todas las misiones que he conseguido. Estamos a puntito de conseguir ya, bueno, pues, el máximo nivel. Y seguramente mañana lo consiga. Entre mañana y hoy lo consiga. Así que, chicos. Pronto todo el pase completo y las reviews de las armas. Así que, nada, dejadme en los comentarios qué opináis de este maravilloso modo de juego. Donde yo ahora mismo, fuera de cámaras, ¿vale? O sea, quito el directo. Me meto y gano todas las partidas y me tomo un montón de goles. Y cuando enchufo el directo, o sea, enchufo otra vez la grabación y pongo a grabar, ya no gano. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre eso. Porque es muy bueno y me ha pasado todo el rato. Así que, bueno. Y a día de la gente. Enrique, porque te streamean. Es posible, tío, el clan. No creo. No, no, no. Aunque el emoticon no era parecido. Ah, no, si este clan no es el del otro clan. Vale, pues nada, chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.